Definitivamente Definitivamente el trabajo es bendición, la paz es encuentro consigo mismo y el amor que es todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre, lo da todo sin esperar a cambio de nada, definitivamente. Estamos ahora en la estación aeróbica de compostaje y con la directora del colectivo Yacay, que ha sido el promotor, la fuerza para esto, lo que nos explicó ahora Flor fue hermosísimo en plena ejecución de lo que es el compostaje. Por favor a los televidentes de definitivamente la explicación. Bueno, les comentaba que esta es una estación de compostaje aeróbico, tenemos aquí una tecnología muy artesanal que está conformada básicamente por una cortadora que la tenemos allá sobre la mesa que está en esa zona de allá, entonces allí se corta el material que es, digamos, grande, porque para hacer el compostaje necesitamos que el material sea pequeño, que tenga máximo 5 centímetros de longitud. Luego, aquí llegan los desechos de la cocina, todos los residuos que el equipo de nutrición de la fundación separa, entonces llegan los residuos de la cocina, llegan el estiércol del ganado que tiene la fundación, que es que está por allá, se recoge y se trae para acá, recogemos el pasto que se corta de los jardines y se hace una mezcla en la cual también se incluye un poquito de tierra porque la tierra contiene, digamos, los microorganismos que van a hacer la descomposición de los materiales. Una vez que el material, que la compostera se llena, perdónenme, yo les explico una cosa. Sí, perfecto, vamos a caminar, perdón la improvisación, pero ustedes lo comprenderán, televidentes, definitivamente. A ver, yo voy a poner el micrófono por aquí. Esta es un sistema que nosotros la llamamos Tera la compostera y Tera la compostera pues es una, básicamente es una caneca de 55 galones en este caso, que está adecuada con unas manijas para que pueda moverse fácilmente, está montada sobre un sistema de rodamientos, sobre una mesa con sistema de rodamientos, tiene unos sistemas de cierre para que el compost no genere plaga, pues no se van a entrar las ratas ni nada y tiene por dentro unas aspas que sirven para mover el compost. Entonces, una vez que está lleno, se cierra. Ay, por favor, los que, por favor. Flor, no le des la espalda, sí, ahora sí, sigamos. Flor, yo te pregunto algo, ¿estos residuos no están en descomposición? No, estos residuos son material fresco, porque el ingeniero anteriormente explicaba que aquí no se puede colocar material en estado de descomposición porque genera bacterias que pueden dañar las plantas y como le estamos apostando al cultivo limpio, al cultivo orgánico, entonces el material debe ser en buen estado. ¿Qué alimentos, qué productos entonces van a salir con la agricultura limpia de acá? Bueno, aquí tenemos, ahorita estuvimos mirando las mesas de cultivo y la idea es que aquí vamos a empezar, en esta primera etapa del proceso vamos a estar cultivando plantas medicinales, aromáticas y gastronómicas, que básicamente van a ser para el consumo de la fundación. También montamos una casa para el tomate, allí se va a cultivar tomate y se van a cultivar otras especies como pimentón, como pepino, como no creo que no más, creo que esas son. Flor, ¿cuándo será autosostenible el cotolengo? Pues el cotolengo tiene mucho espacio verde, la verdad, tiene muchísimo espacio y en este momento, además de cultivar en mesas, además de cultivar en el piso, también se cultiva lo que se está llamando jardines verticales o huertas verticales, como la que nosotros tenemos allá, que por ejemplo en este caso lo estamos haciendo con bases de botellas PET y allí se puede cultivar comida, de hecho pues uno ve que hay programas en el mundo donde la gente en un apartamento en Nueva York, en el piso 30, cultiva alrededor de una única ventana o de las ventanas que tiene y ahí produce la comidita para su hogar. Es una invitación a los televidentes definitivamente, todo nos llega un poquito tarde, pero nunca es tarde para hacerlo, que lo hagamos desde la casa. Sí, nunca es tarde y yo creo que si cada uno de nosotros puede hacer el compostaje de lo que resulta de su hogar, definitivamente estamos sumándonos a lo que se llama la revolución de las cosas pequeñas y un poquito sumado a otro poquito, sumado a otro poquito, realmente un día ojalá que todos en Colombia pudiéramos estar reciclando y que no tuviéramos que botar todo este material que se considera basura y que en realidad no es basura, sino que es material orgánico que se puede aprovechar. Sí, Flor, de hecho este proceso nace porque usted comienza con un tarrito en su casa. Sí, la verdad sí, porque nosotros empezamos a decir qué podemos hacer, qué podemos hacer si vivimos en una casa chiquita, no tenemos tierra, no tenemos una finca, entonces empezamos como a investigar, a preguntar y bueno, estamos hoy aquí ya con la Fundación Pensando en Grande. Qué lindo. Entonces, ¿esto es a diario este proceso o cómo se hace? Este proceso se hace a diario. En este momento en la Fundación no lo podemos hacer todos los días porque la capacidad de las composteras es muy pequeña, pero con la CBC estamos empezando para trabajar un proyecto de compostaje en grande aquí, para poder compostar todo lo que resulte de material orgánico aquí. Yo creo que en año y medio la Fundación El Cotolengo lo está haciendo y puede ser un ejemplo de cómo se hace. Sí. La CBC se comprometió a ayudarnos con ese proyecto grande. Flor, ¿eso quiere decir que vamos poco a poco camino a que desaparezcan los químicos? Sí, camino a que desaparezcan los químicos, a que podamos volver a nutrir la tierra con lo mismo que ella produce y a que la Fundación El Cotolengo pueda tener una mayor soberanía alimentaria. Sí. Ojalá que sea pronto. Sí. Bueno, y el colectivo de aquí, ¿qué sigue? Pues de aquí sigue seguir trabajando en otros proyectos. De pronto nosotros soñamos que pudiéramos trabajar, por ejemplo, con el municipio de Jamundí. Para ir casa por casa a enseñarle a la gente y que se vaya sumando, 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 que sea una ola pues donde toda la gente pueda sumarse a esta... que realmente es sencillo, realmente tú lo ves y esto no es un montaje para televisión. Es así de sencillo. Sí, sí, sí. Y a nosotros nos gustan este tipo de apuestas. Este es un programa informal, coloquial, abierto. Aquí no hay normas de cámara ni de nada porque nos gusta además que esto tiene un contenido social por donde se mire. Ella es Flor Mendieta, la directora del colectivo Yacay en esta estación de compostaje aeróbico. ¡Fujo! Me llaman a Sofía y no quiero más violencia. ¡Fujo! ¡Fujo! Me llamo Ángela y quiero vivir en una buena aventura llena de paz. ¡Fujo! Mi nombre es Yair y quiero paz para todo el pasivo. ¡Fujo! ¡Fujo! Me llamo Miguel y no me gusta la violencia. ¡Fujo! ¡Que Dios proteja a mi tierra! ¡Líderes del gobierno ya no más indiferencia!